El Me Dijo El Me Dijo El Me Dijo Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Me llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre Como en las palomas que era libre, y Dios me lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el cocaputo que era libre Como en las palomas que era libre, y Dios me lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Ya era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre Como en las palomas que era libre, y Dios me lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Tomó, tomó la caseta Que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señor Ahora es tarde, señor Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo De mi De mi